Y aquí estamos de regreso con otro videito más, otra catarsis emocional, espiritual, mental, de todo lo que quiera y política sobre todo. Gracias querida familia de psicólogos y psicólogas por pasar aquí a saludarme, a visitarme. Aquí venimos del Autopista 5, San Fernando Valley, San Fernando Valley, señores. La Lankersheim, ahí está la plantilla Lankersheim. Ya de regreso para la cachimba, para la casita. Tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, tantas cosas que opinar, tantas charlas por aquí, tantas charlas por allá. Gente, problema en la Asamblea Legislativa de Salvador porque no les ha gustado pues a lo que la bancada se hace, ya votó, ya agarraron a sus nuevos, esos que agarraron ahí, pero no vamos a hablar de eso. Hay cosas importantes también, no más importantes, pero importantes también que tenemos que tocar hoy en día. Hoy vamos a hacer una catarsis emocional, espiritual, de índole espiritual, menos emocional. Hay que tener cuidado, la emoción es bueno, pero también es malo. Hay que mantener un equilibrio con las emociones. Con todo, especialmente las emociones. Hay que tener un equilibrio. Hoy me desperté con la mala noticia. Yo no sé si ustedes lo conocen, al Padre Marcos Calvis. Tantos sacerdotes que están pasando por problemas, ataques espirituales, el enemigo les quiere tapar el hocico. Pero hoy nos vamos a enfocar con el Padre Calvis. Resulta que el Padre Calvis, si la memoria no nos falla, por eso que estoy teniendo pérdida la memoria, otro regalo, el alcohol, es de nacionalidad venezolana, joven sacerdote, diosesano. No sé si es de alguna orden o diosesano. Lo desconozco. Solo sé que es venezolano, oriundo de Venezuela, y es fuerte en los temas de predicación, de evangelización, de apologética católica. O sea, imagínate, es nada menos que el sobrino del Padre Luis Toro. Imagínate, qué legado. Este Marcos Calvis escuchó, creció con las prédicas de su tío. Qué regalo. O sea, no esperemos menos del Padre Marcos Calvis. Es un gran defensor de la fe católica, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Pues resulta que fue enviado, trasladado para España. La Madre Patria. Hoy en día diríamos la madre de todas las abominaciones en lo que es el ámbito hispanoamericano. O de habla hispana, vaya. Ellos no son hispanoamericanos, ellos son europeos. Ellos son europeos. Españoles europeos. Pero hablan español, ¿verdad? Entonces, son nuestra madre patria y son la madre de todas las abominaciones han habido aquí por haber. Pues ahora resulta que la curia, que la iglesia en España, la curia española, el obispo anda un video circulando. Han sido varios los que se han reunido con el sacerdote. Él ha mencionado a sacerdotes, no estoy seguro, no quiero ser yo tan chambroso si también el obispo, pero si el obispo no dice nada, algo de culpa tiene. ¿Verdad? Ahora resulta que los sacerdotes le están prohibiendo, le están exigiendo al Padre Galví a que no predique de la manera que él predica. Porque ofende. ¡Uy! ¡Mirá vos! Ofendiste a los de la comunidad del abecedario. Ofendiste a la comunidad de aquí, a la comunidad de allá. Te estás metiendo en problemas. No estás siendo tolerante con lo que no piensan, como ellos, como nosotros. Ellos no piensan como nosotros y nosotros tenemos que someternos al nivel de ellos. Al respeto de ellos. Ellos no tienen que escuchar nunca nada de lo que nosotros creemos. Y el Padre Galví ya dio su mensaje. Ya dijo. Si lo van a callar es porque él va a ser obediente a la iglesia. Y está bueno. Los felicito, Padre Galví. Es un ejemplo como sacerdote, como debe de ser un cura. No que, lo primero que hacen los muy resentidos se van huyendo de la iglesia porque los callan. Él dijo que no se va a ir. Y si la iglesia lo quiere callar, pues él se va a callar porque él va a ser obediente. Gloria a Dios. Necesitamos más soldados, más valientes, más sacerdotes como el Padre Marcos Galví. Hay que orar para que Dios nos mande más sacerdotes como él. Pero también hay sacerdotes viejos y lo digo con todo respeto. que no se van a ir. Que si los tienen que callar van a callar, pero las piedras van a hablar. Como el caso del Padre de Ecuménicas 1, del programa de Ecuménicas 1, el Padre Isidro Puente que recibe en Tijuana, Baja California Norte. Por ahí. Se los recomiendo. Otro muy buen sacerdote. Él es Monseñor. Yo un hombre de edad, pero mi respeto. Ojalá que el Papa fuera él. Ya quisiera yo. Sin modo, tanto a veces de problemas les quieren callar la boca a jóvenes y a viejos. A viejos y a jóvenes. Por decir la verdad. Por hablar como debe de ser. Como tiene que administrar un verdadero discípulo del Señor. Un verdadero embajado, embajador de Dios, de Cristo. Son embajadores, decía Pablo. Los ministros son embajadores de Cristo. Y ahora les quieren silenciar el hocico. Me podrán callar, dijo el Padre. Al Padre de Galvin, quiero dejar algo en consideración. Quiero decir algo, quiero aclarar algo. No lo están excomulgando al Padre de Galvin. No. No. No lo están corriendo de la iglesia. No. solamente le están prohibiendo que predique en las redes sociales. Él va a seguir predicando en su iglesia. En la iglesia donde él está. Pero no va a poder tener permiso de subir sus prédicas. Prédicas que casi son escuchadas por dos millones de personas diariamente uniendo todas las redes sociales. 500 mil personas en Facebook, 700 mil personas en Instagram, 400 mil personas en Twitter, 500 mil personas en TikTok, porque ahora está esa babosada que incluirla. Y las... Y el millón de personas en YouTube. Ah, no. La iglesia dice que no es... No es grato y es un problema y hay que entrar en controversia y hacer... y hacer... Y hay que tener... Tenemos que hacer una iglesia moderna. De ir... De hacer la paz y ir de bien con todo mundo. Pues no, señor. Mira, yo no soy predicador. Ni tengo permiso de predicar. No estoy predicando. En este momento estoy opinando. Una opinión bíblica, una opinión espiritual, una catarsis de índole espiritual, pero es mi propia opinión mía de moi. No represento a la iglesia en sí porque me puedo equivocar. No represento a nadie. Simplemente me represento a mí mismo. Pero yo tengo entendido porque lo he leído y lo he visto y lo he leído y lo he escuchado en la iglesia cuando he ido a misa o en algún lugar que se ha predicado la palabra de Dios. Bien he escuchado cuando Jesucristo dijo yo no vine a traer yo vine hijo de Jesús a traer problemas, a traer guerras, a poner nación contra nación, padres contra hijos, hijos contra madres, primos contra primos, hermanos contra hermanos, a eso vine yo. Y ahora estos locos, sacerdotes falsos que tenemos dentro de la iglesia católica están predicando hay que ser amorosos, hay que ir, hay que ser de acuerdo con la agenda 2030, hay que ser católico con derecho a escoger, con derecho a elegir, hay que tener ser católico pero hay que respetar, no hay que predicar acerca del pecado, del pecado del homosexualismo, del pecado del lesbianismo, del pecado de la infidelidad, del pecado de esto, de todo, que peligroso cuando le quedan los carros así, le quedan haciendo tráfico ahí, hoy no, ¿por qué? porque las personas se pueden resentir, se puede resentir mi amigo, mi hermano, mi vecino, pues lo siento mucho amigo, pero el jura tiene que predicar la palabra de Dios y está respaldado por el mismo Jesucristo que le dijo no te preocupes por quedar bien con la persona, no, no, el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que la pierda por mi evangelio la salvará, y estos sacerdotes españoles, cáeme mal, cinco yucas, descalzabolos, recogen chencas, mediojes, se bañan cuando llueven, comen cuando hay, queriéndole pedir al padre Marcos Galvez que no evangelice de esa manera porque se puede sentir mal la persona, es el falso, cuando hablamos de la caridad, hay que tener caridad, claro que sí, hay que tener caridad, hay que ser amoroso con el prójimo, claro que sí, pero hay que tener cuidado de no caer en una falsa caridad, los dones del Espíritu Santo, la caridad encabeza la gracia del Espíritu Santo, pero que es caridad, un acto de caridad es también evangelizar al que anda, al esposo que anda con otra mujer en la calle, al varón que quiere meterse con varones, a la hembra que quiere meterse con hembra, es un acto de caridad de parte de la iglesia, de los sacerdotes de recordarnos, que tengamos cuidado porque podemos perder nuestra alma, eso también es caridad, hay que tener cuidado con la falsa doctrina que están llamando ahora a la caridad, la falsa caridad, ojo, mucho ojo, mucho cuidado, no caer en eso, hay que respetar a los demás, es que porque yo ando bien con el amor, es que yo no me meto con lo que esté pasando ahí, yo no me meto, yo no me meto con lo que esté pasando ahí, ah, no hombre, sí porque dicen de que, no es que me estés en problemas uno, eso se llama relativismo, relativista, y la iglesia está en contra del relativismo, porque el relativismo te calla, te calla la boca, el hocico, te lo amarra, te prohíbe corregir a los demás, eso es el relativismo, ellos quieren que los curas sean relativistas, los curas no pueden ser relativistas, aunque desgraciadamente los tenemos en la iglesia, claro que sí, hay curas relativistas, ahí está el caso de España, 30 creo que mencionó el padre Galdi que como 30 llegaron con él, lo reunieron y todos lo atacaron, no prediques así, él no puede dejar de predicar así, si es el evangelio, ah, pues entonces no lo suban a las redes sociales, todavía no ha venido la orden, creo yo, del obispo, cuando el obispo le ordene, al padre Marcos Galdi que ya no puede subir sus videos a las redes sociales, el padre Marcos Galdi no le va a quedar otra por amor a la obediencia, por voto a la obediencia que le debe a sus sucesores de los apóstoles, que estos no son mártires, desafortunadamente no son mártires, los apóstoles sí fueron mártires, pero estos obispo que tenemos que tenemos hoy en día no son mártires, ya tiene rato de haber dejado de ser mártires, rato, porque con dicho con todo respeto, el martirio de San Romero, el santo de los santodoreños, yo honestamente te lo digo, te lo voy a explicar tan brevemente ya que lo mencioné, cuando una persona es mártir, ha sido mártir, ha sido mártir, ya mártir, mártir, por causa del evangelio, no necesita tantas pruebas para que la iglesia lo levante a los altares como un santo, no necesitan pruebas de nada, milagros de nada, nada, porque no hay amor más grande que el que muera por darle la vida a otro o por causa del evangelio, por Cristo, no hay amor más grande, y desafortunadamente lo tengo que decir con mucho respeto, San Romero, San Oscar Romero es mi santo, es santo, la iglesia ya lo proclamó santo y todo, pero no es así como lo que era inventado el gran mártir, y mira que lo digo con todo respeto, porque él no murió por la causa del evangelio, él fue asesinado, en el Salvador había libertad de culto, había libertad de culto, cosa rara hubiera sido que el ejército en aquel tiempo hubiera prohibido a los sacerdotes predicar, entonces si lo hubieran matado, mientras él predicaba hubiera puerto por el evangelio, ahí si es diferente, mártir, pero él no es mártir, como muchos lo llaman, yo lo digo con todo respeto, aquí me voy a meter en problemas, pero las personas no estudian, no investigan las cosas como son las causas de martirio, pero Monseñor tenía libertad de culto, desafortunadamente un loco lo disparó mientras celebraba la misa, es cierto, pero no porque había, estaba el Salvador en problemas de culto, no, como en Nicaragua en estos momentos, que si un cura se arma de valor, agarra el custodio y sale a caminar y lo levanta en la calle y ahí va la gente detrás de él porque en Nicaragua es prohibido ahorita evangelizar, prácticamente es prohibido, y lo mata, ahí sí, miren, ahí sí es un mártir, no sé si me van entendiendo, ahí dispénseme, ahí dispénseme, yo no soy gran profesor, pero créanme lo que, no me sé explicar, pero, pero yo sí sé lo que estoy diciendo para mí, por eso te digo que esto es para mí, pero más sin embargo es mi santo y todo, como el caso de San Felipe de Jesús de México, él sí es un mártir, él sí es un mártir, investiga la vida de San Felipe de Jesús y ahí te vas a dar cuenta, él sí es un mártir, ese es un ejemplo, San Maximiliano Colve, él sí es un mártir moderno de nuestros tiempos, él sí y investiga por qué y ahí vas a ver la diferencia, cuando una persona es mártir y cuando no es mártir y los mártires no necesitan que la iglesia los investigue, que hagan un milagro, que suceda eso, nada, al cambio de Monseñor Romero tuvieron que pasar muchas investigaciones y tuvieron que haber este, ¿cómo se llama? milagros, pruebas más, ¿cómo se dice? fuera de lo común, pero bueno, regresemos al punto, ay, no es mi intención arruinar mis videos, pero yo solo me arruino los videos, la verdad, la neta, yo solo me arruino, es que solo caigo mal, ah, pero ¿y saben qué? es que a mí me gusta ser lo más imparcialmente posible, gente, hasta con respecto a la fe, yo soy católico, la fe católica y trato de ser lo más imparcialmente posible, ¿por qué? porque no trato lo que dije hace un momento, no trato que las emociones me ganen, que las emociones, ser emocionalista, ay, que es el mártir de los salvadores, no, no, no es el mártir, es santo, sí, es el santo de los salvadoreños, es nuestro santo y lo amamos y lo veneramos y lo honramos y le damos honra y gloria a Dios por él, por su vida y porque nos sirva de ejemplo y nos llene con sus bendiciones y con sus oraciones desde el cielo, ore por nosotros los salvadoreños y por el mundo entero, San Romero ora por nosotros, entonces, gente, él sabe que lo quiero mucho y no, y no, y no trate en ningún momento de ser grosero, de simplemente dejar las cosas, aclarar las cosas, que si no te sirve, que no te sirva, hacerlas una o dos, pero volvamos al tema, volvamos al tema que nos unió, que quieren callar a locura, y el padre Heraldo ya dijo, bueno, lo podrán callar y todo, va a seguir predicando, pero las redes sociales ya no, pero solo Dios sabe cómo, cuándo y dónde, por qué, sencillamente, así debe ser, gente, sencillamente, entonces, para no aburrirlos con lo mismo, y resumir este video, me desperté con esa noticia de lástima, que la misma iglesia, la misma iglesia, ya no es ni siquiera los políticos, de alguna manera influyen, me imagino que sí, pero qué mala onda que la misma iglesia, uy, qué mala onda que la misma iglesia se esté prestando para este tipo de cosas, verdad, que los sacerdotes tengan esa envidia, marca diablo, que los obispos no tengan el valor de morir mártires, como murieron los apóstoles, los primeros apóstoles, porque ellos son sucesores de los apóstoles, pero ya no mueren mártires, y miren, un ejemplo, bien claro lo dijo el padre que les acabo de mencionar, Isidro Puente, en una de sus predicaciones, en una de sus enseñanzas, por ejemplo, en el tiempo de México, cuando fue la revolución en México, ¿cuántos obispos murieron? Cero, roscas, ni uno, ¿cuántos obispos murieron mártires durante la revolución de México? Ni uno, ¿cuántos sacerdotes murieron mártires por el evangelio? Muchos, mejor locuras, y no los obispos, que son los que tienen que dar la cara por la iglesia, mejor locuras, ¿cuánta gente, cuántos laicos, gente del común, como usted, como yo, murieron en la revolución, porque el gobierno dictador de México de aquel entonces quería prohibir la religión, ¿cuántas personas murieron mártires? Personas que no tenían cargos dentro de la iglesia, o sea, laicos, como usted, como yo, muchos, muchos, y muchos sacerdotes, pero obispos, ni uno, no hay ni un solo obispo registrado durante el tiempo de México, de la revolución, muertos, asesinados por causa del evangelio, solo la gente y los sacerdotes, y religiosas, qué tristeza, qué, qué lástima, qué vergüenza, que mis obispos no quieren morir mártires, y le están dejando esa responsabilidad al pueblo y a los sacerdotes, son obispos cómodos de oficina, perdóneme, sus santidades, sus eminencias, perdón, sus santidades son las del Papa, sus eminencias, porque sí son eminencias, son bien inteligentes, los cardenales son excelentísimos, y el Papa ya es santísimo, el Santo Padre, Siguiente, la neta, qué lástima que, que hoy en día no están, no quieren morir mártires, nuestros obispos, lástima que no me preparé en este video para buscar en el registro, y si alguien lo sabe que lo escriba, el último obispo que haya fallecido mártir, quisiera yo saberlo, al finalizar este video, lo voy a buscar en las redes sociales, en el Google, si es que existe esta información, porque los apóstoles sí, estoy seguro, todos mártires, incluyendo a San Juan Apóstol, que fue desterrado en la isla de Pasco, pero antes de ser desterrado, fue martirizado, fue quemado, fue mutilado, mutilado, que no murió, porque Dios no quiso, en ese momento, y al ver que sufría, sufría y no muría, mejor mándenlo para la isla, dijo aquel, lo mandaron a encerrarlo en la isla, pero también se puede considerar a San Juan Apóstol martirizado, claro que sí, por causa del evangelio, claro que sí, claro que sí, porque fue martirizado, aunque no murió, fue humillado, martirizado, delante de la gente, pero hoy en día, nuestro obispo, qué onda pues, con tal papa, pues quiero ver, cuál fue el último papa, el último obispo, martir, después de los apóstoles, no hay gente, cualquier sacerdote, que me escuche hablar, o cualquier persona, que entienda, de lo que estoy hablando, sabrá que no es mi intención, ofender, a mí mismo, como salvadoreño, o al pueblo salvadoreño, con lo que dije, que San Monseñor, Arnulfo, no es martir, no es martir, no es considerado martir, no es considerado un martir, es llamado martir, por el pueblo, pero la iglesia no lo tiene, como un martir, pero sí murió, por las causas del evangelio, por buscar la paz, por ser, cómo se dice, cómo diríamos, por ser este, un trabajador de la paz, acuérdense lo que dijo Jesús, en el evangelio del monte, en aquel gran evangelio, conocido como el evangelio del monte, de la montaña, que los que trabajen por la paz, serán llamados hijos de Dios, y pues él es un hijo de Dios, trabajó por la paz, por la unificación de los de los de izquierda y derecha, que llegaran a un acuerdo, que no se mataran, es como un hermano, de la misma madre, hablando de Salvador como una madre, se van a hacer daño entre ellos mismos, jamás, Monseñor, apoyó a uno, ni al otro, jamás, como lo quieren hacer pintar algunos, de izquierda, que Monseñor, era comunista, Monseñor no era comunista, ni era, ni era de derecha, ni era de izquierda, no, él predicó, para ambos, él predicó, para la paz, de Salvador, y nunca dijo, que si era necesario, armarse con armas, armémonos con armas, pero tenemos que, que alguien me lo escriba, y que me mande el link, hoy en día, puede ser fácil, con tanta tecnología que hay, pero eso es mentira, jamás predicó, antes que hiciera lo, que bueno, que quedaron registrados, todas las, las, como se llama, las charlas, las homelías, de Monseñor, han quedado registradas, grabadas, el 99% de las, la formación de la ciudad, el 100%, y ya nadie las va a poder alterar, jugar con eso, lo van a poder hacer, pero nadie las va a creer, Monseñor, no era, ni arena, ni era, del FMLN, Monseñor, era del Salvador, era de los salvadoreños, amantes de la paz, era de los salvadoreños, que queríamos vivir, honradamente, y dignamente, dejé ellos, Monseñor, San Monseñor, José Romero, he dicho, y hasta ahí, te voy a sentarnos con Monseñor, que rebe por nosotros, entonces, gente, mi descontento, mi descontento, y mi preocupación, es, con la misma iglesia, por eso se están yendo, las casacas, que andan dando otros, ah, yo no voy para la verdadera iglesia católica luterana, primera iglesia luterana, es también católica, dicen, puede ser, tiene el mismo culto, y por qué no, si sabemos que viene de Martín Lutero, que Martín Lutero es sacerdote católico, si no me equivoco, era de la orden de los dominicos, no, algo así, sí, dominico, creo, algo así, alemán, pues, obvio que tienen que tener un ritual parecido, parecido al de la iglesia, pero no es el mismo, ellos ya tienen sacerdotistas, y eso no está en la enseñanza de Jesucristo, la iglesia no puede ser moderna, la iglesia tiene que ser la misma de siempre, ay, es que tenemos que ir caminando conforme, no, ay, que ahora ya pueden haber sacerdotes, de la mano caída, no, pueden haber, pero no tienen que practicar, la mano caída, claro que sí, eso ya lo he explicado en otro video yo, tienen que ser austemios, ¿puede un homosexual llegar a la santidad? claro que sí, claro que sí, fíjate que un tema, a todo lo que abre, porque te vas viendo por todo lado, eso, por eso los temas se hacen, por eso a mí se me hacen largo, pero no me importa, este es mi espacio, Dios me saúl, claro que puede un homosexual llegar a la santidad, una letrana puede llegar a la santidad, claro que sí, es ahí donde yo entiendo al padre, al santo padre Francisco, cuando él ha hablado haciendo las declaraciones, que alguna persona lo ve como muy, wow, fuera de lugar, ¿no? lo veo fuera de lugar, pero resulta que hay que tener cuidado, después de haber ventilaciones, una persona, un alcohólico puede llegar a la santidad, también un alcohólico puede llegar a la santidad, un esposo infiel, puede llegar a la santidad, claro que sí, puede llegar a la santidad, ahí donde tendrá que usar la batema, mientras deje de practicarlo en esas cosas, y se vuelva austenio, el alcohólico sí, pero alcohólico, yo creo alcohólico, no estoy viviendo en estos momentos, soy un alcohólico austenio, soy un austenio, yo no puedo vivir un homosexual austenio, que sabe, de que eso no lo tiene que ejercer, pero él tiene esa inclinación, y se lo entiende, pero con la ayuda de la fe, de Dios, del poder de Dios, decide quedarse, sério, y no practicarlo, uno puede tener esposa, mujer, porque no le gustan las mujeres, pero se mantiene cérdida, ya no practica su homosexualismo, aunque él diga, yo soy homosexual, pero no estoy practicando mi homosexualismo en estos momentos, porque no es correcto, y así sucesivamente, los ejemplos, y después llegar a la santidad, claro que sí, claro que sí, es ahí hay que tener cuidado, cuando tanto padre hable, el francisco, no nos dejé muñejar, un solo vergazo, con los, ay, él dijo que los homosexuarios, son bienvenidos a la iglesia, claro que sí, los homosexuales, son bienvenidos a la iglesia, ¿quién dijo que no? claro que sí, el que diga que no son bienvenidos, está equivocado, son bienvenidos, son bienvenidos, pero, tiene que haber un cambio de conversión, el alcohólico, es bienvenido a la iglesia, a comulgar, tiene que haber un cambio de conversión, el ladrón, es bienvenido a la iglesia, la prostituta, las lesbianas, todos, es que la iglesia es para los malos, para los pecadores, el que está enfermo, el que está sano, no necesita de un doctor, solo el que está enfermo, lo único, que tenemos que dejar, de hacer las cosas, que sabemos, que no tenemos que hacer, sencillamente, pero la iglesia, es la casa de todos los enfermos, es el hospital, de todos los locos enfermos, ha habido y por haber, pero, que estamos, bajo un tratamiento, espiritual, donde no queremos, recaer, en la enfermedad, el que tenga oídos, que entienda, y así es mi gente, chula, bella, preciosa, ahí vamos dejando, el video, hey, oremos mucho, por los sacerdotes, religiosas, religiosos, y laicos, consagrados, hermanos legos, y laicos, no consagrados, que están perseverando, y que, de una u otra manera, están siendo atacados, por decir la verdad, por predicar el evangelio de Cristo, oremos por eso, y pidámosle a Dios, que por favor, despierte, a nuestros obispos, que los despierte, de una manera sana, porque yo no me quiero ir de la iglesia, ni me pienso ir, ni lo he pensado, en ningún momento, se me ha cruzado, por la mente, el irme de la iglesia, para más, suficiente, con ser un pecador, de mis pecados normales, por decirlo así, de una u otra manera, asomarle la apostasía, eso sería, cabrón, porque este pecado, de la apostasía, solamente me lo puede, perdonar, un obispo, o un sacerdote, que tenga, la autorización, del obispo, aunque usted, no lo crea, es un pecado, gravísimo, gente, que Dios me los bendiga, y recuerden, que yo les deseo, el doble, de lo que usted, me desee a mí, chao.